No lo podemos creer, Selena Gomez podría estar teniendo una relación amorosa con Michael B. Jordan. Así es, se rumora, los fans están colapsando en redes sociales. ¿A qué se debe todo esto y por qué podrían estar saliendo recientemente este par de tórtolos? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Antes de continuar con la noticia te pido de favor que puedas darle clic en suscribirte al canal. Es completamente gratis, pero así nos apoyas muchísimo a seguir creciendo y trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. Y bueno, ¿qué pasa? Que al parecer tenemos parejita nueva. Selena Gomez habrá por fin superado a Justin Bieber completamente. No lo hemos visto en una relación después de que salió su sencillo de I need you to lose you to find me. Entonces le dijo que necesitaba odiarlo para olvidarlo, necesitaba estar lejos de él para poder encontrarse. Y entonces ahora resulta que no sabemos si Selena está interesado en él, pero Michael B. Jordan sin duda está interesado en Selena Gomez. Ya que sin seguirla en su Instagram le dio like a una foto del 10 de febrero. Imposible que una foto del 10 de febrero haya salido en su feed así, como así significa que él ha estado stalkeando. Si le dio a propósito ese like para pues hacer notar su presencia o no, no se sabe. No se sabe si se le fue el desliz, ya sabes, estás stalkeando y tuc tuc se te va el mencorazona. Bueno, está eso. Aquí van a ver algunas, algunas fotos. Aquí está la foto de sale Selena Gomez ahí como con sus rizos. Y ahí sale Michael B. Jordan le dio like al igual que 7 millones, ¿no? Entonces salió eso, pero no solo dijeron esto, ok, fue coincidencia. Mis amigos, Complex sacó también una foto de Selena Gomez. ¿Y qué crees? Él le dio like, aquí está, que los fans sigan colapsando de emoción. Michael B. Jordan le dio like a una foto de Selena Gomez que Complex subió a su Instagram. Ahí está, ahí está, en grandote se los puse. Me gusta de Michael B. Jordan y wow, bueno, están recientes a estar en una campaña juntos. En este caso, Michael B. Jordan con Coach para recaudar fondos para el lupus. Ahí va a estar también Selena Gomez. Y entonces lupus es la enfermedad que Selena sufre. Y pues es una enfermedad en la sangre, realmente la ha tumbado mucho y lleva bastante tiempo luchando contra eso. Entonces la mamá de Michael se comprometió a ayudar a encontrar la cura de dicha enfermedad. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces van a tener tiempo con esta campaña de estar más juntos, de conocerse más. ¿O es por esta campaña que se conocieron? ¿O qué onda? Selena no ha dicho nada hasta ahora. Michael B. Jordan no ha confirmado nada más que con puros likes en fotos donde aparece Selena. Pero este podría ser un nuevo romance. Y la verdad es que Michael B. Jordan, el Black Panther, está guapísimo. Este actor estadounidense que participa en películas de Marvel, está súper guapo. A los fans les está encantando la pareja. De verdad, Twitter se llenó de esto. Michael le dio like, le dio like a Selena. Y se ve como una pareja madura que probablemente den mucho de qué hablar. ¿Tú qué piensas de este like? ¿Crees que sea de amigos? ¿Crees que sea algo más? Déjamelo en comentarios. ¿Crees que sí deberíamos sospechar de una nueva relación por aquí? Dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí está el botón, es completamente gratis. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama.